La nueva generación de adultos mayores Seniors Club, con su propuesta de vida para la nueva generación de adultos mayores, se dedica al estudio y beneficio de una vivienda especializada para este segmento de población y a través de alianzas nacionales e internacionales, busca la integración de un equipo de profesionales que dedicados al desarrollo de servicios y productos con el único objetivo de mejorar el mercado en crecimiento del adulto mayor. En Colombia tenemos hoy un proyecto Senior en funcionamiento desde el año 2007 y otros dos proyectos en desarrollo. Estamos convencidos siempre que esta es la mejor opción de vida para esta población que tiene todo nuestro respeto para garantizarles una calidad de vida como la que usted y yo nos merecemos. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, hoy en día es una realidad, es una propuesta revolucionaria que cambiará la cultura colombiana con respecto a ese adulto mayor, devolviéndole su independencia, su socialización, su recreación, personas que tenemos que tener muy en cuenta en nuestro país ya que son llenos de sabiduría. En Colombia tenemos que cambiar esos paradigmas con respecto a este adulto mayor. En Senior Club encontramos una portería 24 horas, donde ellos podrán salir sus actividades nocturnas, diarias, donde les van a recibir sus paquetes, donde van a tener la seguridad de los visitantes. En Senior Club también encontramos unos salones de reuniones, donde se hacen actividades tales como los bingos, las fiestas, las tertulias de música, toda aquella parte lúdica. Encontramos un coffee shop donde se encuentran con sus amigas a tomarse un buen café, a charlar, a reírse un poco. Como también encontramos un comedor donde su menú cambia diariamente, está diseñado por personas especializadas en nutrición para tratar de mejorar los hábitos alimenticios. También encontramos unos salones privados donde los habitantes de Senior Club podrán hacer reuniones con sus amigos o sus familias sin tener que molestar a los demás. Encontramos la peluquería, la peluquería donde les prestarán el servicio de spa, de corte de pelo, sin tener que salir del edificio. También tenemos actividades en un salón de manualidades, donde harán pintura, sus costuras, todas aquellas actividades que no hicieron en sus épocas cuando tenían que trabajar. Tenemos una biblioteca para tener sus ratos de lectura, como también internet asistido. También encontramos un oratorio, un sitio muy lindo donde es recogimiento. Encontramos también un salón de videos donde también se hacen conferencias de temas ya muy especializados con el fin de tenerlos actualizados en todos los temas que hoy en día el país tiene. Tenemos un salón de juegos donde pueden ir a jugar con sus amigas, hacer los campeonatos, aprender a jugar, porque hay mucha gente que no ha podido aprender a jugar porque no tenía el tiempo. Clases de bridge, etcétera, todos los juegos de mesa. En Senior Club encontraremos también una parte que es fundamental, que es el tema de la salud, donde encontramos el gimnasio que es dirigido por personas especializadas en los ejercicios para el adulto mayor con el fin de recuperarles el estado físico. Tenemos una piscina climatizada donde podrán hacer hidroaeróbicos, gimnasia en la piscina con sus barras de seguridad, sauna y turco y todo aquello que llegue al relajamiento. Encontramos en Senior Club un departamento fundamental, que es el tema de la seguridad inmediata, médica inmediata. Tenemos servicio de inyectología, podemos estabilizar pacientes ahí o personas en una emergencia. Esta parte es fundamental para los servicios de Senior Club. Tenemos servicio de mensajería, servicio de oficina para aquellos que quieran trabajar, hacer sus reuniones de negocio. Es decir, en Senior Club puede encontrar todas las comodidades que necesite esa persona mayor. El transporte para Senior Club es una de las necesidades más importantes del adulto mayor, porque cuando hablamos de transporte hablamos de independencia, que ese adulto mayor no tenga que depender si la hija o los hijos pueden llevarlo, o si va a coger un taxi, ese taxi es con seguridad o no tiene seguridad. Donde la familia esté tranquila, donde sus padres puedan andar y tener la independencia de transporte para visitar sus amigos, las citas médicas, el mercado, el aeropuerto, salir a pasear sin tener que depender del transporte de su familia. Los invitamos a conocer entonces este estilo de vida, que hoy en día es una realidad en Colombia. Cada detalle ha sido pensado para la comodidad de los adultos mayores. Nos referíamos, por ejemplo, a este muro de descanso para colocar los paquetes mientras buscan las llaves. Y esta luz individual ubicada en la entrada de su apartamento. Entremos entonces a conocer un apartamento de 100 metros cuadrados. Hola. Elena, muchas gracias por permitirnos conocer su apartamento. Bueno, con mucho gusto, sigue. Muchas gracias. En este pequeño espacio se han logrado integrar todas las necesidades básicas para brindar una comodidad y un bienestar a sus ocupantes. A la entrada encontramos una cocina absolutamente funcional con todo lo necesario para preparar los alimentos. Pero recuerde que las instalaciones ofrecen el servicio de restaurante para quien así lo desee. Más adelante lo conoceremos. En el área de la ropa usted puede tener perfectamente su lavadora y secadora. si prefiere lavar la ropa usted mismo, porque también tienen el servicio de lavandería en el edificio. Pasamos ahora a la pequeña pero acogedora sala para descansar o hacer visita. Claro que si desea utilizar unos espacios más amplios, puede hacer uso de uno de los salones que se encuentran en el primer piso o de las salas auxiliares ubicadas a cada uno de los niveles de apartamentos. Cada una, por supuesto, con su servicio sanitario en la misma área. Pocas veces encontramos un apartamento de 33 metros cuadrados tan bien decorado como este. Los invito para que conozcan unos detalles que me encantaron. Y finalmente podemos disfrutar del aire fresco y de un lindo paisaje en este balcón, con este comedor auxiliar y unas sillas para descansar y cambiar de ambiente. Sara Inés, mil gracias por habernos invitado a tu apartamento. Ha sido un gusto tenerlos. La verdad es que me siento muy orgullosa de mi apartamento. Vivo feliz. Tengo todo lo que necesito. Y bueno, la orden cuando quieran volver. Senior Club, una propuesta abierta al mundo, encuentra en Panamá una creciente comunidad de adultos mayores a los que queremos llegar con una vivienda especializada. Gracias por ver el video.